Buenas tardes, soy José Antonio Bueno, presidente de los directores Poflores. El día de ayer Inés Ortiz, nuestra compañera, socializó un video explicando los actos de violencia y vandalismo en las fincas del sur. El día de hoy queremos reiterar que estos actos se están agravando, que nuestros socios, los agricultores, tanto del sur como del norte, están totalmente bloqueados sin poder trabajar. Tenemos amenazas de los indígenas, de la gente que está en el paro, de que si trabajamos van a entrar a nuestras fincas, saquear, hacer vandalismo y otros actos totalmente fuera de un problema. Entonces los personales no pueden estar trabajando en las plantaciones, estamos haciendo una advertencia. Si en caso que no escuchen esa advertencia y sigan trabajando, van a llegar las consecuencias, a destruir los materiales, los bienes públicos que ustedes tienen. Queremos pedir a todos ustedes y al gobierno que por favor nos ayuden, que por favor manden contingentes militares, refuerzos de la policía, que no podemos seguir en este estado de emergencia. Está siendo afectada la productividad agrícola del Ecuador entero. No nos dejan trabajar, estamos generando pérdidas enormes para el país. Más de 20 millones de dólares estamos descontabilizando hasta el momento. Somos la industria que más genera empleo. Más de 100 mil personas trabajan con nosotros. De esas 100 mil personas, del 50% mujeres. Son madres solteras, madres que trabajan, madres que luchan para poder estar en nuestras empresas. Y sin embargo las comunidades y la gente hoy en día no nos dejan trabajar. Está bien que salgan a las calles a protestar, pero una cosa es que se metan con la empresa privada, con los civiles, con las personas que estamos tratando de hacer país y de salir adelante. Rechazamos todo acto de violencia. Solicitamos a las autoridades que apliquen todo el peso de la ley. Exigimos protección al gobierno, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Tenemos sectores afectados de destrucción en todas las zonas. Entre ellos, Pasto Calle, José Huango, Toacaso, Mulaló, Tanicuchi, Lazo, Latacunga, Sansego, Pansaleo, Pujilí, Saquisilí, Tabacundo, Cayambe, Huachalá, Cotacachi, San Pablo y muchos lugares más, exigimos que el gobierno garantice el derecho a la seguridad ciudadana, el derecho a la protección de la propiedad privada y el derecho a la libre circulación. Si esto continúa así, nuestras empresas se verán afectadas directamente en su liquidez. Los mayores afectados luego serán nuestros mismos colaboradores con quienes no podremos cumplir. De igual manera, no podremos cumplir con nuestras responsabilidades con el gobierno, con nuestros proveedores y con demás gente que está dentro del negocio. Hacemos un llamado a todos los grupos involucrados para que tomen conciencia de las consecuencias de sus actos que afectan al Ecuador. Pedimos enfáticamente no vulnerar nuestros derechos y que nos dejen trabajar.